Seguimos en Galerías del Triunfo y esta vez te voy a enseñar todo lo que tienen de follajes, coronas, ramas, varas, todo navideño, así que quédate a ver este video. Hola creativos, ¿cómo están? Vamos directo al grano, recuerda que en la parte de arriba siempre te dejo los precios. Esta es una vara con hochebuenas y esferas blancas y diriscentres, o sea tornasol y mide 53 centímetros. Este es un árbol de navidad artificial de 1.8 metros de alto y tiene piñitas. Esta es una vara que tiene 3 magnolias y son magnolias blancas y la vara mide 72 centímetros. Pero si no te gustan blancas también vas a encontrar en color rojo y tienen un acabado terciopelo con el filo doradito, están bien bonitas. Vara con hojas verdes y frutos con piñas, están nevadito, mide 37 centímetros, en vivo se ven más bonitas. Y este es un ramo con 3 magnolias de tela roja con blanco y mide 38 centímetros. Esta es una vara que tiene bolitas verdes con rojo y mide 76 centímetros y viene dividido como en 3 tiras. O si no hay varas con cascabeles de diferentes tonos, combinaciones de clásicos o con rosas, verdes y rojos y mide 76 centímetros. Estas son varas con follajes con esferas rojas y verdes que mide 71 centímetros y está totalmente diamantada. Vara con cascabeles en tonos dorados y mide 76 centímetros de alto. Varas con bolitas, estas son bolitas, verdes y rojas totalmente brillantes, está hermoso. Y aprovecho para recordarte que no dejes de visitar la tienda en línea de Galerías del Triunfo que es www.galeríaseltriumfo.com Abajo te dejo el enlace porque además vas a encontrar muchos descuentos. Vara con 3 nochebuenas rosas y estas tienen el filito dorado y miden 73 centímetros. Pero si a ti te gustan las nochebuenas color rojo, estas nochebuenas vienen individuales, miden 71 centímetros de largo, eso mide la vara. Y aparte tienen la peculiaridad que tienen unas hojas con esa tela tipo escocesa, así que están bien lindas. Pero si te gusta lo blanco, también vas a encontrar big de nochebuena blanca iridescente de 27 centímetros. O sea, acuérdate, es tornasol. Pero si te gusta lo original, estas son unas varas que tienen un muñeco de nieve en 3D. Y así te lo explico porque te vamos a ver otras. Tienen ramas doradas diamantadas con verde y mide 86 centímetros, están bastante largas. Vara con follaje nevado con piñas de 81 centímetros. La verdad es que en vivo se ven más bonitas. Vara con cascabeles en tonos rosas, azules y verdes. Y también puedes encontrar la versión tradicional de los colores navideños, rojos, verdes, ya sabes. Y estas son las otras varas que te decía con muñeco de nieve pero en 2D. O sea, es planito. Y ramas verdes diamantadas. Varas con esferas de colores azul, dorado, rojo, verde y miden 78 centímetros de alto. Y obviamente no nos pueden faltar las mismas varas que te enseñé doradas de cascabeles pero en color plateado. Y aquí te enseño de cerquita las varas con las esferas de colores que de verdad están bellos. Esta fue una de mis favoritas. Es una corona de follaje verde con piñas. Mide 37 centímetros de diámetro y súper combinable con todo lo que pongas. Y si creías que no podía haber más cosas con cascabeles, pues sí, hay más cosas con cascabeles. Como las esferas o bolas, que así les dicen, con combinación de colores, ya sabes, los tradicionales o los más tiernitos. Estas miden 12 centímetros de diámetro. Las coronas con cascabeles no nos pueden faltar y de estas también hay diferentes colores. La plateada, la dorada o la combinación de colores que hacen match con las bolas que te enseñé. Y que te parecen unos pinitos o conos con cascabeles con la combinación de colores, ya sabes, plateado o dorado. Y por supuesto colores tradicionales o los colores más pastelitos. Estos miden 48 centímetros de alto. Y de aquí nos vamos a las coronas. Ya entramos a las coronas navideñas. Obviamente vamos a encontrar diferentes diseños, estilos y diferentes precios. Empezamos con estas coronas de nochebuenas. Hay diferentes versiones, la de versión dorada o la versión de colores clásicos. Miden 70 centímetros de diámetro. La corona de follaje verde con piñas. Y de nochebuenas rojas con follaje dorado. Corona dorada diamantada con bolitas y piñitas. Mide 60 centímetros de diámetro. Esta es una guía o una guirnalda que tiene follaje y esferas doradas y piñitas. La verdad te debo el precio, no lo encontré. Pero si la encuentro, ya sabes, te la dejo en la caquita de descripción. Pero esta guía hace match con esta corona nevada con cascabeles, piñas y esferas. Y muy similares a esta corona de follaje dorado diamantado con esferas. Y mide 71 centímetros de diámetro. Corona de hojas blancas diamantadas de 65 centímetros de diámetro. Quiero decirles que esta se ve linda en vivo y a todo color. Corona con follaje nevado con piñas de 68 centímetros. Corona granulada con cuernos, esferas y piñas plateadas. Y mide 60 centímetros. Corona de varas naturales y hojas blancas diamantadas, nacaradas obviamente. Y tiene unas perlitas, mide 76 centímetros. Corona de follaje dorado con manzanas y peras de 80 centímetros. Esta sí está grande. O si no, también vas a encontrar la versión con follaje dorado pero con calabazas. Corona con follaje con trigo de 51 centímetros. Y esta hace match con este swag, así le dicen, de follaje de trigo de 71 centímetros. Este es perfecto para las puertas. Esta es una corona que simula las plantas de algodón. Esto obviamente es de colores y mide 45 centímetros. Y también vas a encontrar la misma versión pero en una más redondeada de 38 centímetros. Una guía o guirnalda nevada de 2.75 metros de largo y aproximadamente 25 centímetros de ancho. Y tiene 180 puntas. Y obviamente tenemos la misma versión pero sin lo nevadito. Y obviamente también vamos a encontrar las coronas verdes. Hay de diferentes tamaños, desde los 60 hasta los 107 centímetros. Y los precios varían desde los 215 hasta los 575 pesos. Y de esas coronas también vas a encontrar la versión nevada. Vara con hojas verdes y frutos rojos. Mide 52 centímetros y tiene como acabadito de terciopelo en las hojitas. Ya aprovechando te comento que los floreros o frascos en los que están las ramas también los venden. Así que chécate cuáles tienen. Vara de follaje con piñas y esferas rojas y verdes. Mide 68 centímetros. Obviamente el follaje es totalmente diamantado. O sea, ya saben, brilli brilli. Estas también fueron mis favoritas que son unas varas con hojas y frutos rojos. Mide 57 centímetros. Vara de nochebuena roja que también tiene unas hojas que son de cuadros escoceses, negros con blanco. Y también el follaje que tiene es nevadito. Mide 77 centímetros de alto. Están muy bonitas, debo decir. Corona de hojas rojas. Estas son como si fuera corteza de madera para que te des una idea. Y tiene diamantina dorada y mide 39 centímetros. Está muy bonita pero se me hizo un poco delicada. Pero la verdad es que sí, está muy bonita. No pesa absolutamente nada. Candelabro para una vela con conitos o florecitas rosas y verdes. También son de cortecita de madera y tiene unas esferitas plateadas. Mide 18 centímetros de ancho. Y tenemos la misma versión pero para tres velas de 34 centímetros de largo. Y obviamente tenemos la corona de la misma versión. Corona con muchas pero muchas piñitas. Esta mide 40 centímetros de diámetro. Corona con flores de colores. Esas también son como de corteza de madera. Y mide 50 centímetros de diámetro. Está muy linda. Y muy similar pero con otro tipo de flores. Está esta que mide 44 centímetros de diámetro. Corona con flores blancas y rojas y piñas por supuesto. También estas son hechas como de corteza de madera. Mide 39 centímetros de diámetro. Y también tenemos un candelabro para tres velas con conos blancos. Y por supuesto con algodón, imitación algodón. Y que no nos falte la misma versión pero para una sola vela. Una corona más pequeña con vallas rojas y piñas. Esta mide 28 centímetros de diámetro. Corona con follaje verde y flores rojas con piñas y pedacitos de algodón. Y obviamente la corona de algodón. Bueno, con pedacitos de algodón. Bola con piñas blancas y flores moradas. De 14 centímetros de diámetro. Puedes también, o sea, es una bola o esfera. Porque lo puedes usar en diferentes cosas. O que te parece esta versión rosa con piñas y flores. O que te parece una bola hecha de puras castañas plateadas. Y esta corona fue una de mis favoritas. Está hecha de puros frutos rojos con algunos toquecitos de verde. La verdad es que no tengo el precio pero ya sabes que si lo encuentro te lo dejo en la cajita de descripción. Corona con flores de madera color rojo de 40 centímetros de diámetro. O si no, una corona verde con suculentas. Si, son suculentas obviamente de corteza de madera. Y piñas de 14 centímetros de diámetro. Bola con follaje verde y flores rojas con piñas y pedacitos de algodón. Bola verde de hojas y pasto. Este es totalmente un nido de pájaros, digamos así. Una vara con moras azules. Que linda está, me encantó. Mide 70 centímetros de largo. Bola de flores blancas y rojas con piñitas de 14 centímetros de diámetro. Obviamente tiene tantito follaje y tantito brillito. Bolitas con conos blancos o florecitas blancas y pedacitos o imitación de algodón. Corona con flores rojas, piñas y esferas tipo escocés. Si te das cuenta, están como forraditas con esa tela. Y por supuesto, tienen algo de brillito. Una bola formada con piñas, con manzanas, con ramitas, con estrellitas, con ramas. Está muy bonita. Corona con follaje verde y flores rojas. Obviamente con piñitas blancas. Una bola o esfera formada de piñas, hojas de loto y follaje. Y una versión casi similar con esferas azules y piñitas. Qué bonita está esta versión. Vara con nochebuena rosa. Este es tipo afelpadita, se siente así como toallita. Y tiene filito rosa. Mide 96 centímetros. Están grandecitas. También está la versión roja, que es tipo telita así con brillitos. O si no, también tenemos la versión dorada. De 96 centímetros de largo. Bola de puras ramitas y puras ramas y frutos rojos. Bola de madera con flores rojas. Es la misma versión que te he enseñado de las coronitas. Corona verde de hojas y pasto. Y una corona hecha de puras castañas doradas. De 40 centímetros de diámetro. Bola con piñas, frutos rojos, manzanitas, hojitas. Está muy linda. Estas son de mis favoritas. Estas son las que me gustan, ya saben. Y recuerda que siempre vas a encontrar el conjunto de corona y bolitas. Corona azul con piñas y flores. Y pedacitos de algodón. Vara con imitación de tipo algodón de colores, ya sabes, de 83 centímetros de alto. Ya sabes que encontramos tanto las bolitas como las coronas para hacer match con estas varas. Corona con piñas, muchas piñas y frutos rojos. Tiene pedacitos diamantados, así que brilli, brilli. Corona con follaje verde, piñas y esferas plateadas. La misma versión o casi la misma versión, pero con esferas azules. Y cerramos con esta hermosa corona con piñas, follaje verde, florecitas rojas, flor de loto. Está hermosa. Hasta aquí nuestro recorrido del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y no te despegues del canal porque en el próximo video te voy a enseñar más decoraciones fabulosas que tienen aquí en Galerías del Triunfo. Recuerda que me ayudas mucho si me regalas un like, te suscribes a este canal que es totalmente gratis, activas la campanita y me sigues en las redes sociales para que te interese mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye.